El puertorriqueño Anuel AA recientemente causó mucha conmoción entre sus fanáticos con la nueva canción que ha lanzado dedicada a su hijo, donde habla de la soledad y depresión por la que atraviesa, anunciando su adiós y su retiro de la música. Muchos son los fanáticos que piden al dios del trap que no se retire de la música, ya que es vida para ellos. Ya en las últimas semanas, Anuel AA había dado pistas de su mal momento, con historias de Instagram, donde se le veía en mal estado. Y algunas frases que preocuparon a sus fanáticos. El 4 de noviembre, el trapero puertorriqueño cambió su foto de perfil de esta red social por un texto que dice Nos vemos en los Grammy y después, no sé, no quiero cantar más. Esta imagen hasta el día de hoy todavía se encuentra de foto de perfil del cantante. Anteriormente también se había hablado del posible rompimiento con Karol G, misma información que la propia colombiana desmintió en una publicación en sus historias de Instagram, con una postal de una pareja donde la mujer capitanea totalmente desnuda, un velero en medio de alta mar. La intérprete de Ay Dios mío, acompañó la imagen con el texto, Tú me dices, y da mención al rey del trap con algunos emojis con expresiones coquetas. En la nueva canción de Anuel, que lleva el título Me Contagié, dedicada a su hijo, el cantante expresa, Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar, y nunca olvido el principio, pero este es el final. Habrá que esperar a después de los premios más importantes de la música latina, para ver qué pasa luego con la exitosa carrera del boricua. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video, no olvides dejarnos un buen like. Recuerda, somos Urbanos TV. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!